Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos de vuelta en GTA para contestar algunas de vuestras preguntas Os las he pedido por Twitter, como siempre, utilizando el hashtag LuzuGames, ahí me podéis mandar las preguntitas que tengáis y las voy contestando Me gusta hacer esto para mantenernos más en contacto, que sepáis más cosas sobre mí, contestar dudas que tengáis de otras cosillas, cualquier cosa que pueda surgir Así que vamos a comenzar, ya os digo, estamos en GTA, pues un poquito por la destrucción que surge, eh, de forma aleatoria mientras hacemos esto La primera pregunta de hoy es de Chiqui Fit Frank, a ver, dice ¿Qué piensas de la gente que se cree más que los demás? Saluda a Venezuela, un saludo a Venezuela Pues no me gusta esa gente, la verdad, o sea, la gente, no digo Venezuela, eh, la gente que se cree más que los demás, estoy refiriéndome a la pregunta Eh, no me gusta, no me gusta encontrarme con gente que tiene aires de superioridad o que trata a los demás No sobre todo la gente que se cree más que los demás, creo que eso es algo interno, que cada uno tiene que lidiar con ello Pero hay gente que, de hecho, lo refleja en la forma en la que se comporta con otra gente Eso es lo que no me gusta, no me gusta la gente que trata a los demás de forma inferior, que infravalora cómo son los demás O las capacidades que tienen los demás, eso no me gusta nada, así que, como te digo, eso es lo que pienso Madre mía, por cierto, como estamos saltando de un lado a otro delante del tren durante este vídeo En la siguiente pregunta es de Luzu United, que están siempre ahí Y dice, ¿Qué opinas de los grupos que se crean con el fin de brindar más apoyo a los youtubers y conocer gente con los mismos gustos? Pues la verdad es que me encanta, me encanta que se creen estos grupos, que la gente encuentre algo en común Eh, por lo que pasarlo bien, ya sea puede ser en un momento un deporte, un videojuego o incluso un youtuber, ¿no? O sea, yo también, cuando estoy hablando con gente que conozco o amigos y nos gusta el mismo youtuber, por ejemplo ¿No? Pues aquí igual me encuentro con alguien americano y digo, pues mira, veo esto, esto Y estoy siguiendo, yo qué sé, imagínate, ¿no? A Casey Neistat Oh, yo también, me encantan los vídeos que hace y te pones a hablar, ¿no? Y a mí, yo mismo lo hago, con lo cual entiendo perfectamente que lo hagáis Eh, y por otra parte, joder, pues me pone muy feliz que yo pueda ser el centro de la conversación De otra gente para algo tan guay como sea, porque les han gustado los vídeos que hago o lo que sea, ¿no? Eh, así que me gusta, me gusta que hagáis eso Y sobre todo, muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos traéis A mí, voy a hablar por mí solamente en esta ocasión Pero muchas gracias por el apoyo que me traéis siempre en los grupos Ya sea por Tumblr, por Whatsapp, por Twitter Porque sé que compartís los vídeos por ahí también Que los comentáis entre vosotros y vosotras Y todo eso, así que os estaré eternamente agradecido La siguiente pregunta es de Fernet Youtubers Arre, se llama Dice, ¿Cuánto fue el máximo de horas que estuviste editando un vídeo? Hmm, el máximo de horas, hombre Al máximo de horas que le he dedicado a vídeos Tendré que decir que seguro los de Surfing USA California y la Ruta 66 Esos vídeos los pude estar editando durante una semana No de forma constante, obviamente, porque seguía produciendo vídeos para Luzu Vlogs Porque no los estaba publicando todavía O para Luzu Games durante las mañanas, imagínate Pero sí que durante toda la semana estaba editando el mismo vídeo para publicarlo el jueves Entonces, esos son sin duda los que más tiempo he dedicado E incluso cuando terminaba, ni siquiera me daba la impresión de que estaban terminados O sea, era como prefería, decía, ojalá tuviera más tiempo Pero ya no tenía más tiempo porque lo tenía que publicar, ¿no? Entonces, ojalá tuviera más tiempo para seguir cambiando cosillas Y ajustando y la música aquí Y cambiar esa música porque le da una sensación distinta Y que la gente le va a provocar esta emoción o esta otra Entonces, esos me pasé, ya os digo, muchísimas, muchísimas horas haciéndolos La siguiente pregunta es, ¿a qué youtuber conociste primero? Esta viene de José García Pues el primer youtuber que conocí nunca fue Casper Lee O sea, no en persona, pero de conocer, o sea, de hacernos amigos Porque esta historia la he contado alguna vez Casper Lee es un youtuber, es sudafricano, pero vive en UK, en el Reino Unido Y cuando empezamos en YouTube con nuestros antiguos canales Es decir, con el juez y él con Dick África Entonces, teníamos igual 200 suscriptores y nos conocimos Y hablábamos mucho, hicimos algunas colaboraciones Ya no existen en YouTube, no las podéis encontrar Porque los dos, esos canales los hicimos desaparecer Pero me parecía muy gracioso como nos conocimos cuando no teníamos ningún suscriptor Desaparecimos los dos de YouTube durante una temporada Y de repente nos volvimos a encontrar cuando ya teníamos cada uno más de un millón de suscriptores Me parece una cosa impresionante que dos personas a la vez En el mismo momento hayan conseguido reconducirse en YouTube de esa manera Que dejáramos de hacer algo que no nos gustaba Por eso siempre os digo que la gente que se dedica a YouTube Que haga cosas que les divierten de verdad, ¿no? Porque a mí eso, o sea, ese cambio de hacer un contenido que no me divertía tanto Pero dejar de hacerlo, a hacer de repente Luzu Vlogs Que hice, o sea, lo diseñé de forma que voy a hacer lo que más me guste Lo que más me divierta y me voy a dejar de preocupar de la gente ¡Pum! Eso es lo que hizo funcionar el canal, ¿no? Y en el caso de Casper fue igual Así que me pareció una historia muy graciosa Y aún hoy somos amigos, ¿no? Quedamos cada vez que él viene a Los Ángeles He participado en algún vídeo suyo de estos de cuando ha llegado a 5 millones de suscriptores ahora Y cosas así, así que somos muy amigos La siguiente pregunta es de Javier Townfit Hype Y dice, ¿Crees que las cosas buenas pasan tarde o temprano? Pues mira, Javier, creo Soy una de las personas que cree ciegamente En que cuando pones todo lo que tienes que poner en el asador Al final la carne sale buena O sea, es decir Cuando has puesto todo tu esfuerzo Cuando has puesto todo lo que está en tu mano Y no tienes nada de lo que arrepentirte Sobre lo que has hecho Creo que al final, tarde o temprano Las cosas buenas suceden La gente lo que pasa es que le gusta quejarse O sea, le gusta decir No, es que a esta persona le ha pasado no sé qué Y a mí no me pasa nunca Bueno, quizá tú no has hecho todo lo que estaba en tu mano Bueno, sé honesto contigo mismo No lo respondas públicamente Sé honesto contigo mismo ¿Has hecho todo lo que estaba en tu mano? Esto no se lo dirijo a Javier, eh O sea, sí, ¿era Javier? Sí, a Javier No se lo dirijo a Javier Pero me está dando cuenta de que está pareciendo eso Quiero decir a las personas que dicen eso, ¿no? Entonces, analiza realmente si has puesto todo lo que estaba en tu mano Probablemente la respuesta va a ser no Cuando haces todo lo que es lo posible para conseguir algo Normalmente siempre acaba sucediendo Y esto no es una cosa de sueños O sea, no es una cosa de qué soñador eres, no Es una cosa de esfuerzo y de materializar trabajo en resultados Siguiente pregunta es de Maggie Y dice ¿De pequeño tenías una buena relación con tu hermano? Pues mira, Maggie No tenía una buena relación con mi hermano cuando era pequeño Porque mi hermano y yo nos llevamos 15 meses nada más Somos prácticamente de la misma edad Entonces nos peleábamos mucho cuando éramos muy pequeñajos Nos rompíamos cosas, nos quitábamos cosas Nos hacíamos putadillas así variadas Pero a lo largo de los años Según hemos ido creciendo Sí que nos hemos vuelto muy amigos y muy cercanos Esto no quiere decir que hemos sido enemigos, eh No me malinterpretéis Lo que quiero decir es que durante la infancia era como Mi hermano, ¿sabes? Eso es lo típico que todo el mundo pensamos Mi hermano, el pesado, no Pero ahora sí que nos llevamos súper bien Con los años poco a poco porque Te das cuenta de que tu hermano o tu hermana Para aquellos que tengáis hermanos o hermanas Es una persona muy importante en tu vida Y es una persona que va a estar ahí siempre A diferencia de muchas personas que conoces O muchos amigos que quizá dejan de ser amigos tuyos En algún punto de tu vida Tus hermanos son para siempre Y es bueno tener una buena relación con ellos y cuidarlos La siguiente pregunta es de Andrik Torres Y dice ¿Con qué frecuencia usas el gorro? Pues mira, utilizo el gorro A mí me encanta llevar gorros y gorras No sé si lo habéis soltado Obviamente lo habéis soltado No siempre los llevo Cuando es verano, por ejemplo Llevo más gorras A veces no llevo Hago los vídeos de Luzblogs Ahora sí No siempre, por ejemplo Pero si miras los vídeos Pues muchos no llevo nada Otros En invierno Sí, en invierno siempre llevo gorro Porque me encanta Me encanta cuando hace frío Ponerme algo que me tiene ajustadita la cabeza Con las orejas Y estoy calentito y tal Y en verano me gusta llevar gorra Para que no me dé mucho el sol También Así que me gusta mucho llevar algo en la cabeza Pero los gorros sobre todo Me encanta Es como marca de la casa de Luzu Siguiente pregunta es de Jenny Y dice ¿Te gustaría que tu hijo Te vea como un ejemplo a seguir Y sea surfista y youtuber? Bueno, cuando tenga hijos En un futuro muy muy legano Supongo que sí Ojalá, ¿no? Ojalá Digo, no ojalá que sea youtuber y surfista Que también Pero ojalá yo haya conseguido cosas Que hagan que mi hijo Piense Joder, que orgulloso estoy de mi padre Me quiero parecer a él Porque eso va a significar Que he conseguido cosas Que hacen que esté orgulloso ¿Sabes lo que quiero decir? Así que Sí Espero que eso sea así La siguiente pregunta Y es la última Es de Anaid Rojas Y dice ¿No te dio miedo irte a vivir solo a Los Ángeles? Buen día Luzu Buen día Anaid Pues mira No O sea El miedo Creo que me dio miedo Pero me dio del bueno Miedo no del Oh Dios mío Voy a morir en Los Ángeles ¿Qué me va a ocurrir? No, miedo de ese No, me dio más miedo de Joder, qué cosas me voy a encontrar allí Qué oportunidades me van a surgir Cómo voy a aprovechar las cosas Qué voy a hacer para Hacer lo máximo de esta experiencia Ese tipo de miedo Pero recuerdo que vine O sea Convencido de que Era la decisión que tenía que tomar Y jamás En mi vida Me voy a arrepentir de la decisión que tomé Si no hubiera tomado esa decisión No hubiera estudiado más Porque vine a estudiar más Vine a trabajar No hubiera encontrado el trabajo que tuve El trabajo que tuve Me permitió quedarme aquí Conocí a Lanita O sea Tantas cosas Youtube también Lo hice Estando aquí Entonces Si no hubiera venido a Los Ángeles ¿Qué hubiera pasado con todas esas cosas? Las mejores cosas de mi vida No existirían Ahora mismo Algunas de las mejores cosas de mi vida Son Lanita Mi trabajo Youtube O sea ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Entonces No No tengáis nunca miedo De tomar esas decisiones Tened miedo del bueno Del de Que os surgen Preguntas ¿No? Y cosas como ¿Qué va a pasar? Y tal Pero nunca dejéis que el miedo Os impida hacer algo Porque es la mejor forma De dejar de vivir cosas geniales Así que Hasta aquí llegamos con las preguntas Espero que os haya gustado Una vez más Y es así Y os agradecería mucho Que votarais el vídeo Y que os mantengáis alejados De los Creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo Hasta entonces A esparcerse On mapeches Pipiripiri Madre mía Otro vídeo terminado Si es que Los veis como si fueran palomitas Pero precisamente por eso Te dejo aquí Si pinchas en mi cara El último vídeo Que he subido anterior a este Para que Bueno pues Puedas verlos todos Y Te conviertas en una especie Supongo que de persona experta En los vídeos de Luzu Pero bueno Mientras le das ¿Qué tal tu día? Cuéntame ¿Has dormido bien? ¿Has dormido buenos sueños? No estoy hablando de los cochinos Estoy hablando de los Sueños épicos De fantasía De historias Que merecen apenas ser contadas Supongo Se me está yendo de las manos Esto un poco ¿no? Bueno En realidad era solo tiempo Para que le pinches el careto Pero como no lo has pinchado Y sigues escuchando Lo que estoy diciendo Yo me marcho de aquí Y te dejo Con La cara de Luzu Y le das Que no me puedo quedar aquí Como un año hablando Madre mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!